Con este mismo equipo y algunas caras más. Y el municipio era una de las cosas, estamos hablando del año 2003, Argentina salía de la crisis más fea que le había tocado vivir, económica y socialmente, y la gente venía al municipio a buscar alguna ayuda y nosotros no teníamos ninguna herramienta legal. Que a veces uno podía tener los recursos y no tenía forma de ayudar. Yo siempre cuento la anécdota del que iba a buscar una desmalizadora. Y la municipalidad, si compraba una desmalizadora, no se la podía dar porque quedaba inventariada en el patrimonio municipal. Entonces no era nunca del hombre. Bueno, generamos a través de una iniciativa que tuvo todo el equipo este que está delante de ustedes hoy, que yo decía, tenemos que encontrar una forma, no puede ser que el Estado municipal no pueda encontrar una herramienta para solucionar pequeñas cosas que son tan importantes para la economía familiar de ustedes. Así que bueno, surgieron, como bien decía Fer, la motivación del área, de la iniciativa que, que en ese momento Marcelo tenía, de proponer, bueno, algunos proyectos de ordenanza que nos fueron permitiendo legalmente dar una mano. Hoy ustedes son pequeños beneficiarios de una de las etapas. Las etapas son dos, siempre lo decimos. Una es el subsidio, que en algún caso seguramente lo tenemos, son estos casos. Y después el desafío que ojalá ustedes tengan que volver a venir a nosotros para contarnos que la cosa anduvo y que nos podamos ayudar con un microemprendimiento, que es un monto un poco mayor al que han solicitado ustedes, que ya es con devolución, pero eso significa que lo que ustedes han emprendido dio el escalón. Para esa etapa nosotros siempre decimos lo mismo, lo último que damos es el dinero. Porque primero, cuando ustedes comercializan el producto y empiezan a venderlo, lo que tratamos de ayudarlos cuando quieren crecer es a que sepan cómo comercializarlo, quiénes son posibles compradores. O sea, hay toda una capacitación para llegar a que ustedes realmente cuando den la decisión de absorber ese pequeño crédito, bueno, tengan claro para dónde conviene el criterio que seguramente ustedes después definirán, es caminar, en alguna medida. Así que en eso cuenten, como que esto para nosotros no es una etapa que termina hoy. Esto es un incentivo para que ojalá ustedes puedan dar otro pasito más para adelante y ojalá podamos nosotros ser útiles en la iniciativa que ustedes vayan a tener y que los podamos seguir acompañando en el crecimiento de lo que han logrado.